Soy Nathalie Pico, directora general de Twitter para España y Portugal. Cuando yo tenía 24 años, estaba trabajando en Nueva York para un grupo de medios, para un periódico. Y tenía la oportunidad y la oferta para ir a trabajar para un grupo de medios muy importante, muy conocidos y muy buena reputación, algo muy estable, con muy buen sueldo. Y por otra parte, me habían contactado una empresa de Internet, una empresa más pequeña de tecnología, que también me habían hecho la oferta para ir a trabajar con ellos. Y os digo, en este momento, mis padres y todos los supuestamente sabios de otra generación le he aconsejado de coger el grupo de medios, hacer algo estable, porque siempre se sabía que esta era la buena dirección. Pero la verdad es que al final decidí de seguir mi corazón y decidí apostar por una empresa mucho menos conocida, en un tema totalmente nuevo de esto, de tecnología, marketing digital, y eso es lo que fue. Y creo que esto fue un momento decisivo, porque es lo que me permitió entrar en el mundo de la tecnología, donde 20 años más tarde llegamos a donde estoy hoy, y llevando Twitter para España. Por lo cual, para mí, sin duda, esto fue el momento clave, porque yo no había estudiado tecnología, ni ciencias, ni mates, nada relacionado con STEM. Pero haber apostado para algo incipiente y que me interesaba, que me atraía, es lo que ha permitido a mí luego desarrollar mi carrera. Tres palabras. Creer. Tenéis que creer en vosotras mismas. Las únicas que se ponen los límites sois vosotras. Podéis llegar a hacer lo que queréis. Y podéis llegar tan lejos como queréis. Pero hay que querérselo. Segundo. Corazón. ¿Vale? Para tener éxito tienes que de verdad estar apasionado con lo que estás haciendo. Por lo cual, si tienes una pasión y todos dicen, no, 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 esto no es una carrera típico, pues mira, tú sigue empujando. Porque al final, para tener éxito tienes que disfrutar y amar lo que estás haciendo. Tercera cosa, que es muy importante también. Ser curiosos. Nunca parar de hacer preguntas. Pensamos que siempre los de arriba supuestamente saben más, pues os vais a dar cuenta con la idea que al final cada día, me pasa a mí, me doy cuenta que sé mucho menos que ayer. Entonces hay que seguir haciendo preguntas todos los días. Descubrir, seguir aprendiendo. Y eso va a ser el éxito y son mis tres puntos de consejo. No. 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 No.